Y no me quieres corresponder, y eso a mi dentro me va a doler Y no me quieres corresponder, y eso a mi dentro me va a doler Estos guaraches que traigo yo, pronto se me van a desgastar Estos guaraches que traigo yo, pronto se me van a desgastar Y yo descanso voy a quedar, por esta sierra salga final Y yo descanso voy a quedar, por esta sierra salga final Con los guaraches que traigo yo, pronto se me van a desgastar Con los guaraches que traigo yo, toda la noche te vengo a ver Si mi guarache se ha casado, me entre descanso por tu querer Si mi guarache se acaba hoy, me entre descanso por tu querer Esos guaraches que traigo yo, pronto se me van a desgastar Y yo descanso voy a quedar, por esta sierra salga final Y yo descanso voy a quedar, por esta sierra salga final Échale vueltecita, pero no me pise ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo traigo yo. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo traigo yo. Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Ayer tarde pase a tu casa, me dijeron que estabas mal. Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo traigo yo. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo traigo yo. Que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Muchas gracias, muchas gracias Armando. Muchas gracias Robert, gracias, gracias. A la puerta, seguimos. Hay para que sepan las bolas, si no bailas ni quizás baile contigo. Sepan las bolas, nace aquí a bailar y un rico sí. Báilame, anísame chiquita, báilame, como quieres bailar. Báilame, aguantadas y aguantas, báilame, hazle el amaneciente. Báilame, anísame chiquita, báilame, como quieres bailar. Báilame, que no quiero contigo, báilame. Sabes tu báilame. No quiero contigo, no quiero contigo. Muchachas quieren bailar Blancas, morenas y buenitas Quieren casar Si tú quieres bailar Nosotros, hazlo también Puedes moverte Con el ritmo y con el aire Que si eres cenita bonita Estás por ahí, se para hola Canta la coñada, so linda Que ya vendrá, se para hola Si tú crees que se puede No quiera bailar, se para hola Si no baila en mí, yo quizá Si tú crees que se puede No quiera bailar, se para hola Y no se queda bien Ay, me digo así Así, 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 así Táilate, ven y se mi chiquita Táilate, pa' lo que hay que Táilate, dame la vuelta Táilate, hasta el amanecer Táilate, ven y se mi Táilate, como que me hable Táilate, para lo que hay que Táilate, para lo que hay que Táilate, salto a la vuelta a mi compadre y a mi compadre Rocío 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 Ya me dijo mi doctor muy en serio que de aquí no ya estoy pasadito No me abrazé la suga de vida mi mundo me quedas ya bien se volvido No me abrazé la suga de vida mi mundo me quedas ya se volvido Un poco vestido de trescientos en un poco casi me domina y pa' como mi piel chaparrita no me grita no se la cocina y pa' como mi piel chaparrita no me grita no se la cocina ¿Quieres tu grisa chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿No prefieres guayapito a mi amorcito? No, mi sabroso chicharrón tu pollito y tu jamón pero ahorita nada de su perellito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido conmelo No hay que tener poquito bueno, muy gordito No, muchas gracias de arroz un color de flor de ron que me parque el cinturón Es que me sobe el colesterol Y,守укita, me sobe el colesterol Es que me sobe el colesterol Muchos gritos me sobe el colesterol Es que me sobe el colesterol No, muchas gracias de arroz échangaiapito, me sobe el colesterol Tabasis que me sobe el colesterol Hay... ¿qué me vale? Ayy... pero qué vale... Ayy... Tengo el esterón entre cientos, en la toca casi me domina Mi pan con pan y bien chapareno cuando yo me brindan desde la cocina Mi pan con pan y bien chapareno cuando yo me brindan desde la cocina Quieres que tú dices chicharrón, un pedazo de jamón No prefieres bollapito a mí por ti Toma esa blusa chicharrón, un pollito y tocamurú Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón, siempre ha sido tu velón Y hoy te me ponen tu moño muy gordito No, muchas gracias quiero no, el doctor me ordenó Que me pague el cinturón Es que me suba el colesterol Es que me suba el colesterol Es que me suba el colesterol Es que me pongo al barrigo Es que me suba el colesterol 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 Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, ay yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Saborcito pues Oigan ya saben, suscríbanse al canal Chihuahua Gloria Keanu Ánimo, seguimos adelante Que se oiga el grito de las mujeres Que se oiga el grito de los hombres ¿Qué pasó Chavo? Ya me quedaron mal Echale ritmo, dice Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, ay yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi patilla, allá arriba, allá arriba, allá arriba Saludos a mi compa José Luis que me está viendo Muy bien Muy bien Muy bien ¡Eh! 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 Carmen, se me pide la carita Con el queso de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno ¡Ay! 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 ¡Gracias! Tú yendo es arena, Carmen Tú yendo es arena 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 Que tal vez allá, que bailas, que bailas Duro, duro, duro a la baila Duro, duro, duro a la baila Ándale, portillo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Si tú viste a bailar y las bebidas olvidarán con un coche Que nadie se quería trasfamos todos a mover esta coche Movimiento tropical es lo que vas a bailar con un coche Música muy especial es lo que vas a escuchar esta coche Que mueves, que mueves por allá Y soltas, soltas por allá Que aprietas, que aprietas los años Que bailas, que bailas Que mueves, que mueves por allá Que soltas, soltas por allá Que aprietas, que brindas más allá Que bailas, que bailas La luna fue caminando Junto a las obras del mar Tenías hielos de tus ojos Y tu forma de mirar Música Vamos a la playa, la calienta el sol Vamos a la playa, la calienta el sol Música Música Para ti, María Isabel Música Si yo lego de ti, es porque he compreendido Música 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 Si me hablo de ti, es porque he comprendido, eres tan feliz que dupla mi camino, me voy para dejar que cambia tu destino, te seré muy feliz mientras yo no lo suelo. Si me hablo de ti, es porque he comprendido, eres tan feliz que dupla mi camino, me voy para dejar que cambia tu destino, te seré muy feliz mientras yo no lo suelo. Y otra vez volviera a ser, el grande trovador, que va en busca de la voz, de la voz que no hará, se perdió y se va que a su nombre brilla y no se vuelve la resucitación, vivo sin luz. ¡Gracias! 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 Canto Rosa Valencia yo no te olvido Y Sa Valencia cuando tú bailas Duca vez sonar a mi guitarra Sa Valencia cuando tú bailas Duca vez sonar mi guitarra Vamos a descanse 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 milestone narrow means a de f means Monterrey, me recordaré, no te olvidaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los dedúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmenas está muy alquera Monterrey, te recordaré, no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré, no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré, no te olvidaré hasta que yo me muera ¡Dale, Dani! María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, ¿qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si me ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si me ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver, compadre, vamos a ver ¿Qué le pone el gato al cantar? Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte, yo no sé si tú me quieres Por eso no me creo hablarte María, muéve la cintura María, ¿cómo estás bailando? Tu pelo sin querer, perdón María, ¿cómo estás bailando? Pero María ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si me ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si me ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver, compadre, vamos a ver ¿Qué le pone el gato al cantar? Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Vámonos por ahí con eso que dice Recordando a Monterrey Yo por un amor no tengo ninguna predilección Yo pido que en verdad me entreguenme su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor Viva esta vida que te adoró Dios Creo que en la lucha de un gran vencedor Vive el amor, vive el amor Vive el amor, vive el amor Hoy lo he de un homo y loco apasionado de verdad En las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con obras de honestidad No hay nada como luchar con obras de honestidad No hay nada como luchar con obras de honestidad No hay nada como luchar con obras de honestidad No hay nada como luchar con obras de honestidad No hay nada como luchar con obras de honestidad Grande lucha de un gran vencedor Vive el amor, vive el amor Vive la razonesa que ya no es con el amor Vive el amor, vive la razonesa que ya no es con el amor Vive el amor Viva, 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 vive el amor Súpale, súpale Qué rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está mal ahorita Qué rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está mal ahorita Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita Que estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas y con esas cinturitas Te estás cayendo de buena mamacita Te estás cayendo de buena, pasajita Eres todo un podrón, tienes un cuerpazo Eres todo un gromo, un macar y un agazaco Eres todo un borrón, tienes un cuerpazo Eres todo un gromo, un macar y un agazaco Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está mal ahorita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está mal ahorita Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita Que estás como quieres mami, como quieres mamacita Cuando te pones a la calle con esas caderas y con esas caderas y con esas cinturitas Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Y échale ritmo Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Quiero decirte Esta noche sin fascinación Que yo no aguanto Lo que traigo en mi corazón Me gusta tanto Me enloquece Y no lo puedo ya contar En todos lados Te apareces Como ilusión en mi mirar Ese es el león Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a vivir En esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbre En mi alma Graza una fortuna Por tanta lucha Que me dan Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Un sueño de amor Que te acechió La vida ha perdido Creciendo por mí Yo quiero Yo quiero ser más De tu amigo Saludos para el eco Chico Es un sueño de amor Música Es un sueño de amor Solo quiero compartir Con esos ojos Que le ha dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbra más En mi alma crece una corrupción Con tanta dicha que me da un montón Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Sé mi amor y mi excepción Amigo, amigo, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo Sería tu día no sé Que te puedo robar Es algo que se amaron Golpeando Hablando Y al otro buscando Queriendo te encontrar Te puedo robar Te puedo robar Me hechizado Y movilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Apenas que tú me vuelves loco Avanirse en el calor Desde tu cuerpo seductor De la ilusión Que te tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Que se libra mi corazón De esta manera Que me tiene Golotado De la ilusión 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 Y me pongo a pensar Tú me vuelves loco, tú me vuelves loco, amanecer en el calor desde tu cuerpo seductor, una ilusión que me tiene desesperado. Tú me vuelves loco, amanecer en el calor desde tu cuerpo seductor, una ilusión que me tiene desesperado. ¿Cómo arrancará esta obsesión y servirá mi corazón de esta manera que me tiene abordado? No, 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 no. No, 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 no. Manizero No, no, no. 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 No, no.